Es imposible hoy en día continuar a ver los árboles urbanos y los bosques urbanos como infraestructura inerte, esa infraestructura urbana viva, haciendo contraste con la infraestructura inerte. Hoy en día hay comunidades que están plantando árboles y que están diseñando estratégicamente el bosque urbano para mitigar el riesgo asociado con vivir en el ambiente urbano. Mitigar el riesgo. Esto, evidentemente, está disparando el valor del árbol urbano, pero los árboles urbanos hoy en día están siendo plantados y esos bosques están siendo diseñados estratégicamente para contrarrestar el calentamiento del planeta, para implementar, los implementan en el manejo del agua pluvial, los están implementando para reducir la contaminación, para reducir la contaminación del aire y del agua, los están implementando para programas de salud, para programas de bienestar, los implementan para poder incrementar la seguridad en el entorno urbano. ¿Qué es eso? Los implementan también para reducir la violencia asociada a vivir en el entorno urbano, en el entorno urbano, un entorno que está lleno de asfalto y de cemento. También esos bosques urbanos son hoy en día por esas comunidades manejados estratégicamente para poder regular el tránsito, para controlar el tránsito. Todas esas cosas son factores que ponen en riesgo la vida en el entorno urbano, tanto para la gente que la masita, que trabaja y que vive en el entorno urbano. Entonces tenemos que servir estas entidades biológicas de la infraestructura viva que siempre han estado asociadas con el riesgo que representan. Hoy en día, gracias a estas comunidades, nos están protegiendo, nos están protegiendo, gracias a un manejo razonable, equilibrado y proporcional. De manera que esa balanza de ese álbum urbano que representa ese riesgo, hoy en día está representando protección. ¿Por qué? Porque no podemos vivir sin los álbum urbano. No podemos vivir sin los servicios y sin los beneficios que nos dan esos álbum. Entonces, estas comunidades no solamente están plantando estratégicamente y diseñando el bosque urbano para maximizar y optimizar los beneficios, sino que también están reduciendo al máximo los costos asociados al bosque urbano. Y no son solamente costos monetarios, sino que también son costos en carbono con el mantenimiento. Ustedes tienen que entender que la composición de la madera es 50% carbono cuando está seca. Y si el carbono se queda atrapado en los árboles, está bien. Pero nosotros cuando le ponemos molcha a los árboles y se degrada, todo ese carbono se vuelve otra vez para arriba. Y todas las emisiones vuelven otra vez para arriba. Por eso es que hay que consumir productos de esos bosques sostenibles. Ojalá sean esos bosques sostenibles que no están deforestando y que tienen cierta conciencia, porque así no están quemando para deforestar. La misma alelopatía de las coníferas están retrincherando las cuencas de ese bosque nativo. Con los árboles hay muchas cosas, muchos factores negativos también asociados. No solamente beneficios. Pero lo que nosotros estamos viviendo hoy en día es una imagen, una nueva imagen del árbol urbano. Una imagen que no solamente es dada por esas investigaciones que se han dado en biología, tanto en sectores, en esferas tan falsas como la morfología, la arquitectura de los árboles, la biomecánica, la fisiología, la anatomía. Pero todo eso está proyectando el árbol y no sabemos esta nueva imagen, pero es sobre todo la cuantificación de los beneficios urbanos, la cuantificación de los beneficios de los árboles urbanos y de los bosques urbanos que están proyectando eso. ¿Por qué? Porque nos están protegiendo hoy en día. Muchos de ustedes se acordarán que Consisale vino a Cancún en el 2003, a dar un taller sobre la arquitectura de los árboles. Él también tiene una conferencia que se llamaba Un Nuevo Árbol, donde proyectó y se presentó esta entidad biológica con todos los avances que ha habido en los últimos 50 años. Pero resulta que los beneficios, los estudios, las investigaciones que hay a nivel de los servicios y a nivel de los beneficios que nos dan los árboles urbanos es igual y paralela a eso para proyectar esta nueva imagen. Los beneficios de los árboles empiezan a mitades de los 80 con un que demostró científicamente que los pacientes se sanaban mucho más rápido cuando habían árboles. Pero lo que es la cuantificación de los beneficios ambientales de los árboles comienzan a finales de los 90 principios del año 2000. Nosotros siempre hemos como presentido y hemos sentido los beneficios de los árboles así no hayan sido cuantificados. Pero por ejemplo en Europa en la Edad Media en Europa plantaban árboles ¿por qué? porque no había luces para las carreteras para que la gente no se perdiera de los caminos y para que las carnosas no se fueran al árbol. Siempre los hemos sentido de una manera u otra. El valor que están proyectando al árbol hoy en día porque los árboles están llenos de etiquetas hoy en día en Estados Unidos etiquetas en Washington en Nueva York este árbol nos da tanto cada 15 años y por ejemplo todo esto es por ejemplo los calculadores de David que uno que se puede ver en la página de David que funciona por el motor de I3 Streets todas estas cosas dan unos cálculos pero son basados en beneficios muy limitados solamente el lado ambiental ¿cómo podemos nosotros evaluar el valor sentimental o evaluar el tiempo que ha pasado este árbol a perecer? Entonces el trabajo que hacen las asociaciones como la Sociedad Internacional la International Society of Arboretum todos estos y con todas sus organizaciones asociadas y sus capítulos para fomentar esos beneficios de los árboles ayudan a esta imagen por ejemplo aquí en Monterrey tenemos a reforestación extrema reforestación extrema que está fomentando el árbol y generando toda esta cosa con las comunidades a plantar en Nueva York tenemos en Nueva York tenemos una asociación que se llama MTNYC que es Million Trees New York City entonces es una asociación que tiene como objetivo plantar un millón de árboles yo no sé si ustedes saben lo que representa un millón de árboles pero yo les voy a hacer aquí una parte de un paréntesis esto es Coral Gables yo viví en Coral Gables en Miami cuando mi adolescencia mi mamá todavía vive esto es Coral Gables es para los que ustedes que conocen a Coral Gables es una ciudad llena de árboles gigantésicos en Miami es el trabajo de una persona de una persona que durante siete años plantó treinta mil árboles George Merrick y George Merrick fue un urbanista idealista visionista que o sea Coral Gables es una de las primeras ciudades planificadas de los Estados Unidos en los años 20 y entonces Coral Gables es caracterizado por una por una arquitectura española que George Merrick decía en ese centro que componen esa vegetación ahí no veo sino la vegetación la arquitectura española le da ese carácter pero le da la magia a ese ciudad son esos árboles esos árboles los llevo yo en el año y para que ustedes vean este cálculo desde un urbanista de Coral Gables si uno coge los árboles de Coral Gables que hoy aquí hay 38 mil pero con el espacio que tienen y los pone uno detrás de otro tenemos una distancia de Orlando hasta aquí largo esos son 38 mil árboles se imaginan lo que es un millón de árboles eso es una cantidad astronómica estas son las etiquetas que tiene la asociación el trabajo que hacen las asociaciones de agricultura impulsan la agricultura fomentan las buenas prácticas pero fomentar las buenas prácticas impulsar la práctica profesional de la agricultura sin hacerle propaganda al largo no tienen ningún sentido estas asociaciones tienen un poder a nivel político a nivel de la gente y nada más grato que haber visto aman los árboles con estos niños porque son el futuro de las asociaciones lo que yo vengo a proponerles a ustedes es un enfoque práctico para clasificar los beneficios de los árboles urbanos saludables y bien mantenidos en los bosques urbanos manejados estratégicamente es algo sencillo pero es algo para que los mismos niños le enseñen a los niños de manera de que esta nueva imagen que teníamos del árbol urbano nosotros todos deberíamos de estar cambiando la famosa frase de que el perro es el mejor amigo del mundo del hombre al árbol el árbol urbano es el mejor amigo del hombre o sea nosotros podemos adaptar eso hoy en día se habla pues que hoy en día los economistas que están poniendo cuidado a este cuento del árbol urbano hoy en día hablan de tree economics tree economics es un neologismo que utiliza la palabra árbol y economía y se habla de triste días los árboles nos regresan el dinero o sea el dinero que nosotros invertimos hay muchas cosas asociadas acá porque por ejemplo hay un argumento que es el argumento de los árboles grandes the large tree argument lo pueden buscar en internet hay cantidades de cosas en el cual las comunidades se mueren de pánico con los árboles grandes y ponen árboles pequeños pero lo que nos deberíamos de estar preguntando es nosotros podemos vivir sin los beneficios que nos dan los árboles grandes pues nosotros podemos pagar el costo tan elevado de los árboles pequeños porque es muchísimo más costoso no solamente monetariamente sino a nivel del carbono y de las emisiones de todos esos combustibles fósiles que se utilizan entonces tres pedras esto es de finales de los noventas nos tiene una página que se llama que es la bibliografía de los beneficios de los árboles en el mundo occidental esto es hasta finales de los de los de los noventa principios del año 2000 son los como los lo que ha estado cuantificado lo más importante pero hay un sitio que se llama Green Series Good Health que representan ustedes 40 años de investigaciones y de búsquedas y estudios sobre los beneficios de la infraestructura humana de la infraestructura libre son dirigidos por la doctora Cacimo son todos estudios que han estado revisados y obviamente la mayoría son 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 aplicados a la infraestructura verde pero son aplicados a los árboles ¿por qué? para el común denominador de las personas uno le dice hay espacios verdes y que dicen ah no pues el pasto al frente de mi casa no 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 había un estudio que es un un hacer sacanón es el de la hojita de la bandera de Canadá un árbol de 15 metros que han puesto las hojitas una detrás de la otra 177 mil hojas y capaz de tapizar un terreno en medio de basquetbol 675 metros o sea los verdaderos espacios verdes están encima de nuestros ojos y no abajo como la gente piensa entonces evidentemente esos 40 años de estudios que hay son aplicables a los árboles y por eso necesitamos cierta metodología aquí podemos ver cómo estos estudios que están en este sitio están categorizados y podemos ver cómo se ha impulsado en el año 2000 y sobre todo en el año 2000 con la cuantificación de los de los beneficios y los servicios de los árboles urbanos y de los bosques urbanos por ejemplo podemos ver artículos como como terapia de jardines para la demencia o artículos internacionales esto es un ejemplo es un artículo es un estudio que aparece en una revista científica de unos japoneses en Tokio que resulta que las personas de edad que caminan entre los árboles tienen que tener enfermedades y viven más tiempo mortalidad más baja entonces si ven los árboles no solamente nos están protegiendo de todas esas cosas pero cómo vamos a poder valorar eso es que nosotros los beneficios de los árboles estamos apenas como rozando como de solfer la superficie perdón aquí tenemos otro sitio de 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 human dimension las dimensiones urbanas de la silvicultura y del enriquecimiento urbano esto pues es una es una caverna de presentaciones casi tiene cantidades de presentaciones buenísimas cuando nosotros abarcamos los beneficios de los árboles urbanos de los bosques urbanos a nivel ambiental los servicios que nos dan porque es que los árboles no se pueden ver como esta infraestructura inerte nosotros no podemos llamar a los árboles árboles de ornato ni árboles doble mo ni shade trees porque estamos limitando el árbol a una sola cosa no se puede este es el doctor David Nowak que durante 30 años ha estado cuantificando los beneficios de los árboles humanos a David Nowak le dieron el premio Nobel en el 2007 y ustedes se acordarán de lo que hacía Al Gore que Al Gore nosotros empezamos a hablar del calentamiento del planeta y todos son por Al Gore pero Al Gore tenía detrás este cerebro científico detrás con todas estas cosas cuando ellos les dieron el premio Nobel la declaración del premio Nobel es por difundir un mayor conocimiento del calentamiento climático infligido por el hombre y por establecer las medidas para contrarrestar ese cambio este es el sitio de la IPCC que es parte de la UNED que es el programa del medio ambiente de las Naciones Unidas de la organización meteorológica del mundo es un sitio suizo si ven arriba del CH David Nowak tiene un modelo esto es muy importante ¿por qué? porque esto es aplicado a la ciencia pero yo estoy convencido de que así como la ciencia lo demuestra la sociedad nos lo demuestra todos los días no científicamente pero nos lo muestra el vecino nos lo muestra el donio del árbol nos lo muestra todo el mundo los árboles afectan la calidad del aire de cuatro maneras la T que representa la reducción de la temperatura y de los efectos climáticos la R que representa la 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 remoción la remoción de los contaminantes la última R es la última E que representa los los efectos los efectos indirectos que tiene la conservación de la energía porque si en mi casa yo reduzco la energía las centrales van a consumir menos energía menos combustibles fósiles y todo eso ustedes se podrán dar cuenta que estas tres son positivas y tienen un impacto positivo positivo en el medio ambiente pero ¿qué pasa con la tercera? el presidente Ronald Reagan en los ochentas fue conocido por decir unas pendejadas unas cosas tan insensatas de los árboles que una vez dijo es que cuando uno ve un Redwood que son los secoyas costeros el San Bernardino es un nuevo gigante de un de 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 California cuando uno ha visto un Redwood ya los ha visto a todos eso es una barbaridad pero lo que dijo de los árboles es que los árboles contaminan más que los carros él no estaba tan equivocado él no estaba muy equivocado yo sabía nada de ecología pero sí sabía mucho de la piel no sabía de sostenibilidad pero sí sabía él no estaba equivocado las emisiones volátiles orgánicas son los bonos ¿cierto? y el mantenimiento de los árboles hay árboles que emiten muchos bonos hay árboles que emiten muy pocos bonos si nosotros estamos diseñando el bosque urbano con el fin de mejorar la calidad del árbol no nos vamos a poner la pregunta de qué es lo que vamos a plantar no qué es lo que no vamos a plantar porque ustedes se darán cuenta que el eucalipto el cloro que está en la Ciudad de México es el árbol que más box emite y resulta que es el box el olor de la naranja el olor de una flor el olor de una conífera esos olores pero qué pasa con esos olores pues que la gasolina también es un rock la pintura también es un box todos esos alimentos son box y cuando el box se va en la atmósfera por el calor de la energía solar se convierte en smoke entonces aquí tenemos hay dos smokes dos y yo solo eso es como se confunde la gente sobre todo eso hay que explicarle a los niños que es el mismo sono pero hay un osono malo y un osono bueno el osono humano es el que está cerca de la tierra y el osono bueno es el que está arriba pero el osono humano es el que está volviendo esta capa de osono pecadita allá arriba ok entonces el doctor David Nahuac insiste y dice que no puede ser de otra manera los beneficios de los árboles se tienen que dar de una manera cumulativa ¿por qué? ¿qué fue lo que Ronald Reagan probó? él probó que si yo no les hablo a ustedes de los beneficios si yo a ustedes no les hablo de los beneficios de los árboles y que yo les hablo de esta última el impacto es negativo pero si yo les hablo solamente a ustedes de la reducción de temperaturas o de la captura de carbono o de la energía o de la captura de estos contaminantes una o dos de esas el impacto la ciencia demuestra que es insignificante si les hablo del tercero es negativo si les hablo de uno solo o dos es insignificante tengo que hablar de los tres si yo tengo un cliente que yo le digo le saco la aplicacióncita de tele y le digo no es que usted se va a ganar 150 dólares al año pero me importa un petín o sea yo le pago 50 veces por eso para que me derribe este árbol ¿por qué? porque el árbol le está levantando la banqueta que yo digo no que los beneficios de la salud no pero es que él tiene alergias del árbol y además tiene avistas y tiene ardillas que se le están comiendo el jardín y tiene una apariencia de riesgo que se muere del susto y la gente encuentra la gente le encuentra muchos aspectos negativos a los árbol y entonces nosotros llegamos ahí sin una metodología de cómo acordarnos de esos beneficios y eso es lo que yo a usted les estoy presentando ¿cómo podemos tener una metodología no para que nos aprendamos los beneficios de los árbol sino para que sea imposible y que se nos olvide aquí tenemos la lista ustedes pueden ver que hay liquidarla tienen que ver estos dos factores de arriba está igual que el deucaliptus pero el deucuerpos tienen muy poquitos ahora las coníferas las pueden ver abajo las coníferas tienen muy poquitos moros muy poquitos aquí estamos a ver la lista es miedosa pero cuando nosotros diseñamos el bosque humano nosotros tenemos que estar muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo estamos mejorando la calidad del aire estamos mejorando la calidad del agua estamos protegiendo a la gente del tránsito es la seguridad qué es lo que estamos haciendo y de acuerdo a eso ponemos las especies pero estas dos especies que aparecen ahí tienen que ser erradicadas de lugares donde nosotros estamos conscientemente cambiando la calidad del aire o sea que en realidad el eucaliptus no tiene nada que estar haciendo en la ciudad de México hay gente que lo critica por otras cosas pero aquí lo podemos criticar por eso esta es la tercera la tercera letra que es la E a nosotros esas emisiones de la astilladora que la motosierra que la canastilla que el camión todas esas cosas y ese morche que le ponemos a los árboles que es muy bueno pero depende de cómo lo ponemos porque como beneficia a los árboles le generamos un error mucho pero cuando nosotros le ponemos mucho morche a los árboles ¿qué pasa? que nos da el mismo efecto como un árbol hundido y el árbol claro nos da raíces adventicias pero raíces adventicias que envuelven el árbol y nos da el mismo efecto que un árbol plantado en una maceta hay un dicho en inglés que se llama show me your fair show me your fair es muésteme el cuello a la raíz cuando uno está al frente de un árbol olvídense de qué tiene ese árbol si el árbol no está mostrando el cuello a la raíz eso no vale la pena de ver qué insecto tiene o qué globo hay que destaparle la raíz los árboles naturales tienen eso porque es que el cuello a la raíz está diseñado para estar afuera no para soportar esa humedad que hay adentro ¿se me entiende? pero hay que reduce la vida al árbol en cantidades si está asociado con cantidades de enfermedades esto es lo del carbono que les digo nosotros tenemos que entender muy bien cómo es la composición de la madera la madera seca es 50% carbono el otro carbono el árbol se lo pasa por la tierra a las otras plantas los beneficios que la estructura que la infraestructura verde adquiere los árboles es gigantesco porque los árboles están constantemente surtiéndoles carbono por debajo también entre otras cosas surtiéndoles temperaturas más bajas y muchísimas otras cosas nosotros no somos los solos beneficiados nosotros estamos convencidos de que esto es como de nosotros los árboles tienen muchas cosas que enseñar como lo primero que nosotros no somos tan grandes como nos creemos ellos del tamaño que tienen es que son gigantes la gente se asusta pero es que eso son sus cosas aparentes es que esa es la naturaleza del árbol se rican David Nao ¿y a mí cuánto tiempo me está quedando? me faltan 20 minutos David Nao está detrás del modelo de UFO el modelo de UFO es para es una herramienta de inventarios ¿cierto? para para cuantificar la estructura y las funciones del postre urbano el UFO usted ve el dispositivo de iTree el UFO es el mismo iTree no es compatible con el Mac es solamente para PC pero puede ser accedido accedido a través de un navegador de internet aquí tenemos iTree uno entra le pone sus datos y se los lleva de uno aquí tenemos las aplicaciones que tiene iTree iTree Street también funciona con un navegador y es lo que está detrás del motor de David lo que ha hecho y está tratando de lograr es de maximizar de maximizar al máximo esos beneficios que los árboles nos dan al reducir los costos que están asociados David Nao tiene una analogía es como gestionar un supermercado uno ve que esos pasillos están llenos de cosas y las repisas llenas de cosas que uno no sabe que tienen iTree lo que hace es medir o sea iTree nos va a decir cuántos árboles hay qué composiciones tienen esos árboles o sea qué especies tienen y de acuerdo a esas dos cosas calculándolo con bases de datos del tiempo ¿cierto? lo compara con un modelo con un modelo de producción de contaminación y de acuerdo a ese modelo pues ya dice cuánto están dando esos árboles con respecto cuánto están dando esos servicios esos son los beneficios que iTree trabaja hoy en día esos son los procesos que están dando ¿cierto? entonces trabaja con la ropa ambiental mejorar la calidad del aire mejorar el agua todo lo que es la reducción de efectos de la madera la producción de oxígeno todo eso ya están las nuevas las temperaturas la reducción de los datos de la fauna entonces casi lo dicen en sus presentaciones cuando nos van a dar el free community o sea todo esto que nosotros estamos adquiriendo en investigaciones en estudios eso no se puede aplicar poner que empecemos a medir en realidad lo que nos está dando el problema este es el el calculador de el calculador debe ir solo para los estados unidos aquí por ejemplo en este se escogió un fitness no se puede escoger algo de más de 45 pulgadas aquí nos dice que el abuelito está dando 137 dólares cada año esto es un limitado o sea un árbol me da 138 dólares si tiene avistas o si estoy alérgico esto son cosas limitadas esto es como el primitivismo de la cuantificación de los beneficios nosotros estamos avanzando es que yo les digo una cosa nosotros estamos hablando de lo que podemos ver ¿cierto? y perseguir pues resulta que lo que nosotros vemos es lo más difícil que hay hay una frase de 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 que es el padre de la morfología que decía que uno no ve una planta antes de que la dibuje el cual dice que lo más difícil de ver es lo que uno tiene al frente de los ojos o sea acá hay un experimento si era uno y me dicen si ven la nariz o no si la ven la nariz nunca la vemos porque es que esa información está bloqueada porque nos acostumbramos a ella está ahí siempre entonces las cosas que nosotros tenemos al frente de nosotros no las vemos o sea a los árboles tenemos que aprenderles muchas cosas nos enseñan muchas cosas el hecho de vivir dinámicamente inmóvil ningún ser hace eso en el planeta es el ser viviente más colosal que existe o sea ¿cómo hacemos para vivir inmóvil de esa manera? nosotros nos pasamos toda la vida yendo a otros países buscando otras cosas no sé qué sabiendo que lo que nosotros queríamos ser cuando éramos chiquitos cuando éramos chavitos eso es lo que teníamos que ser que ya sea policía pues sea policía que trabajar con pasión es lo mejor y lo más bonito que hay en la vida ¿si me entienden? en vez de estar escuchando la cabeza con todo su condicionamiento los árboles los escenarios hoy en día la cuantificación de los beneficios urbanos estamos viviendo otra dimensión completamente diferente en el 2014 David Nahuatl y sus colegas acaban de cuantificar todo el territorio de los Estados Unidos es la primera vez que un territorio de una dimensión de ese tamaño y de cualquier país es cuantificada esta cuantificación lo pueden bajar y son mis días la verdad esta cuantificación nos da unas estadísticas pero pero colosales o sea 850 accidentes de muerte que son evitados cada año 850 muertos y 670 mil incidentes graves respiratorios ustedes verán aquí que hay 17 millones de toneladas capturadas en áreas rurales pero 6 millones eso equivale a 6 mil millones no 6 mil millones como dicen en España los ingleses ya se pusieron como los americanos igual que antes están en condición entonces pero los beneficios son en el área urbana que es el 68% eso quiere decir eso comprueba científicamente que el árbol que nos está afectando a nosotros directamente no es el árbol forestal es el árbol urbano el que está al frente de la casa el que está en el camellón ese es el que está afectando nuestras salud ¿por qué? porque están ahí en el mismo entorno donde nosotros respiramos tenemos que ir avanzando estas son recomendaciones de manejo del bosque urbano en agua evidentemente entre más verde entre más 12 mejor pero depende cómo lo hacemos eso lo tenemos que hacer de una manera muy inteligente por ejemplo en los países en Europa por ejemplo si nosotros queremos reducir la contaminación y todo ese encuentro tenemos que plantar colíferas para que sigan haciendo su función porque si no los apolescan los chifondos no siguen asegurando eso por ejemplo tenemos que plantar especies que sean más de objevas ¿por qué? porque tienen menos tenemos menos mantenimiento y menos el costo es más bajo a nivel de carbono también de todas las especies y bueno aquí lo que dicen por ejemplo si usted dice Large Healthy Freeze ese es el argumento de los árboles grandes miren esto miren esto cables que no están tocando el árbol que están escondidos porque los cables son horribles pero que dan una sensación de seguridad astronómica lo que pasa es que ¿cómo llegamos ahí? hoy en día hay una herramienta de diagnóstico la arquitectura de los árboles fue asociada siempre con los árboles tropicales durante muchísimo tiempo hasta que Jean Mie de Canadá muy amiga mía muy afortunada Jean Mie ha sacado un ella empezó a analizar de hacer estudios investigaciones sobre los árboles de clima templado y son los mismos árboles urbanos para yo darme cuenta de que el árbol tiene que estar plantado debajo de los cables tengo que tener nociones de arquitectura corea porque si no me va a morir del susto y lo va a poner a un lado pero la gente está convencida de que una rama que crece aquí si yo tengo una horquilla aquí a tres metros que esa horquilla va a subir no el árbol crece por sus extremidades y se ancha pero una rama que está aquí jamás se va a encontrar dos o tres metros más arriba cuando la gente corta los árboles aquí arriba es porque creen que esas horquillas van a subir entonces para yo darme cuenta de eso aquí está el libro de Jean Mie en la arquitectura de los árboles de regiones temperales ella tiene con la ciudad de Montreal todos unos diagramas o sea hay que darle seguimiento y el podador tiene que tener nociones de arquitectura agórea porque o sea si el gestionario tiene nociones y puso ese árbol debajo de los cables para que se le dé ese seguimiento evidentemente es un dominó él también tiene que tener nociones de arquitectura agórea pues sea para que la arquitectura agórea es un diagnóstico que es incontornable insustituible esto rapidito se los muestro hablando de la calidad del aire los líquenes se utilizan como bioindicadores para mostrar la calidad del aire lo utilizan los Estados Unidos en el departamento de bosques el líquen se puede considerar como un canario en una mina de carbón ¿por qué? porque el líquen cambia de acuerdo a los metales de acuerdo al nitrógeno y de acuerdo a muchas cosas y nos indica eso nosotros si tenemos árboles con líquenes eso representa un ambiente muy saludable estas son las guías de los Estados Unidos no es la misma simbiosis que cuanto me quiera no es la misma simbiosis que las micorrisas y todo eso pero evidentemente con el agua los líquenes capturan el nitrógeno ese nitrógeno va abajo eso beneficia a los árboles muchísimos animales comen líquenes cuando no tienen frutos y dejan su materia orgánica o sea nosotros estamos arrancando los árboles de un entorno natural y lo estamos trayendo a un medio hostil sin sus asociados sin sus asociados como que se les da una mapasía a chiquitos y una mamá entonces hay unos que sí se quedan hay unos líquenes que sí se quedan entonces pero los líquenes para nada afectan el agua o sea el líquen no es un organismo es una asociación de un enongo y de un alma los primeros que desaparecen son los demás los fruticosos los fruticosos y los últimos que se quedan son los fruticosos pero si nosotros tenemos una ciudad donde tenemos esto tenemos un ambiente purísimo o sea nosotros tenemos que utilizar esto ¿por qué? porque es muy sencillo tener estos árboles yo no estoy hablando de llenar los árboles de piquitas y todas estas cosas claro que es muy difícil ver por ejemplo un líquen en un eucaliptus ¿por qué? porque son entidades que crecen muy lento y como los árboles que crecen muy rápido no pueden crecer el líquen crece en árboles que tienen un crecimiento muy lento bueno aquí vemos como lo estamos llevando a un ambiente hostia que hoy tiene una frase cuando tratamos de identificar algo por sí mismo descubrimos que es tratado a todo en el universo bueno aquí tenemos la palabra triconomics ¿cómo la utiliza? hoy en día esto salió en agosto de la universidad de Chicago y cuantificaron a Toronto y esta gente está sacando de que vivir cerca de árboles nos hace 10 mil dólares más rico y sentirnos 7 años más jóvenes la gente está contando árboles antes de pasarse de algún lugar la ciencia declara que es como 10 mil dólares más ¿verdad? 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 viviendo con los árboles nos hace sentir 7 años más jóvenes y 10 mil dólares más pero es que estos son estudios científicos esto no es cualquier pelagatos que están los centímetros de la universidad los árboles nos hacen sentir esto es de agosto es que las cosas ya cambian nosotros nos tenemos que dar cuenta de que lo que tenemos en las manos es oro ahora yo tengo que darles y decirlo rapidito pero la idea mía es que la gente cuando da su ponencia se habla de los beneficios de los árboles y dicen ah sí de los beneficios de los árboles o dan una listica chiquitica como si la gente subiera yo no estoy criticando ni cuestionando que esta gente no sepa cuáles son los beneficios de los árboles simplemente que no hacen el esfuerzo de presentarlos cumulativamente porque hay que presentarlos cumulativamente los árboles nos dan muchos beneficios empezando por la madera que es como el quinto producto principal del planeta del planeta esos son los beneficios de los árboles cantidades de productos cantidades de cosas esos de los forestales esos de los forestales pero estos son los beneficios del arborista de la agricultura son los beneficios de los árboles ustedes se dan cuenta de que evidentemente como en agua describe que la ciencia demuestra que los beneficios de los árboles tienen que ser cumulativos el árbol es nefasto para mucha gente o sea mucha gente les torna que tienen que barreglar las hojas que los pájaros se le ponen que se le están pues que se le están ensuciando en el carro cantidades de cosas entonces nosotros cuando tenemos estos casos porque la lista es gigantesca o sea las cosas negativas que los árboles tienen en el en esto si me entienden si nosotros no tenemos un contrapeso no podemos hacer nada estas son las etiquetas que le ponen a los árboles en Washington o sea 1436 dólares nos va a dar es que dan por el en 15 años por eso nosotros eso es parcial 15 años de qué de cosas ecológicas tenemos que darlo de una manera cumulativa y cuando nosotros el cliente nos dice que ah no que la cuantificación de los beneficios de los bosques urbanos a nosotros la cuantificación de los bosques urbanos no nos va a ayudar a darle derechos al árbol aislado no nos va a ayudar o sea cuando cuando el tipo tiene alergias en la casa y que nosotros le estamos diciendo que eso pero no cómo vamos a probar que ese árbol que tiene al frente es el que le está ayudando entonces nosotros tenemos que tener toda esta lista de estas cosas tenemos que tener una metodología para acordarnos de cómo son esos beneficios que hay que dar a los árboles no tienen derechos y hablamos de los derechos humanos los derechos de los animales pero los derechos piensen de un enfoque que yo les doy la idea mía pero cada uno de ustedes hace su propio enfoque ustedes necesitan una metodología para acordarse de esos beneficios y utilizarlo como una manera no solamente para facilitar la manera como ustedes comunican esos beneficios sino para darle derechos al árbol es que un momentito es que igual como las comunidades están plantando estratégicamente y están equilibrando la balanza y se está aliviar el árbol cada vez más del riesgo igual tenemos que mostrar los beneficios porque los beneficios del árbol aislado no son los mismos que el costo urbano cuando están en pacientes en las ciudades ni las complicaciones son complicaciones diferentes o sea que prácticamente que lo del costo urbano no nos sirve para poderlo defender está ahí y nos sirve evidentemente pero no podemos basarnos en eso solamente además los beneficios de los árboles no son iguales a todos o sea los beneficios de los árboles son de acuerdo al mantenimiento que se les da o sea que dicen de una administración que desmocha las veces de los árboles o que desmocha los árboles esos árboles no tienen los mismos beneficios que están en otra parte si me entienden los beneficios que da un árbol grande nunca los va a dar uno pequeño si me entienden entonces esa mentira de que cortamos un árbol de estos y les ponemos 30 o 40 la gente lo mira sino números pero no son los mismos beneficios es imposible poner esos beneficios igual que esos beneficios son específicos a un lugar particular hay mucha gente que da ponencias sobre los árboles y entonces estos son los desmoches a las veces partidas hay mucha gente que que habla de estos beneficios y muchas veces sacan las estadísticas y unos porcentajes de el libro y es que ah entonces el árbol urbano reduce la criminalidad es 52% 52% en donde en qué momento en qué circunstancias perdemos credibilidad dando porcentajes y dando números que no tienen referencia porque dices que es la bombada de este pero para nosotros poder para poder beneficiar de los de los beneficios de los árboles tenemos que tomar un riesgo razonable ¿cierto? y ese riesgo razonable solamente y únicamente lo vamos a tomar si los beneficios son mayores que el riesgo en el momento que los beneficios son mayores que el riesgo tomamos ese riesgo pero si no no ¿por qué? porque la gente se murió de justo entonces tenemos que tener eso esa esa gestión tenemos que tener esa gestión razonada esa gestión razonada equilibrada y proporcionada de los árboles para esto tenemos el National Office Safety Group es un grupo de Inglaterra que agrupa varias organizaciones ellos tienen cinco claves la primera clave que nos ayuda es que los árboles le dan rentidades de beneficios eso es lo que estamos viendo hoy y eso requiere un simposio anual en que presenten estudios en que presenten investigaciones eso requiere que jamás los árboles haga un simposio pero única y exclusivamente en eso este es el resumen y este lo pueden bajar también son 104 páginas que los otros son como 38 la segunda clave ¿cuál es? que los árboles son vivos y que se les cae la rama si no te ha dado que bajan porque son seres vivos y se me está acabando el día ¿sigo? yo sigo bueno entonces la tercera la tercera es muy particular que el riesgo para los humanos es muy bajo cuando hicieron esto en el 2011 en Inglaterra hubo 6 incidentes 6 muertes en 60 millones de personas entonces aparezco una estadística de que es 1 en 10 millones pero yo no les puedo decir a ustedes que es 1 en 10 millones 1 en 10 millones en Inglaterra no en un lugar que me están cortando las raíces y me están rehabitando los parques y todo este cuento entonces aquí tenemos una plaga que pone la asociación de Nueva York de un millón de árboles dice aquí vamos a tener un árbol que nos va a dar aire fresco algo más limpia y más sombra una lista completamente limitada aquí están los cuantitativos y los cualitativos que son los números y todo este cuento este cuento de los 52% es un estudio que se hizo en Chicago un estudio que se hizo en Chicago en una ciudad en una urbanidad en una organización que ya la erradicaba y duró sus 60 años que tenía 93% de personas de origen africano y entonces aquí en los principios de los años 40 hubo mucha vegetación que pusieron pero empezaron a poner cemento y asfalto por todas partes para justamente poder poder esperar tu mente Daniel en una gran manera en un momento a continuar con la humanidad de la segunda parte de esto siempre es que eso es que bueno entonces por estar tapizando esto con cemento se murieron muchos árboles se murió mucha vegetación y todo eso y entonces esta es la ciudad sacaron esas estadísticas cuando yo a ustedes les digo que esto dijo que la vegetación incrementa la seguridad eso es muy ilógico porque durante todo lo utilizan en el ejército en la edad media en Europa mandaban a cortar los árboles por todas partes era el rey George I de Inglaterra que mandó a cortar toda la vegetación al lado de los caminos justamente para volver las cosas más seguras hoy en día se cortan los árboles para asegurar eso en una comunidad con salmilla en un café en Montreal me dicen si pero es que hay una cosa que dicen detrás de cada árbol se esconde un indio ¿por qué? porque eran indios que venían y les cortaban la cabeza entonces esta fue la publicidad que se les sacó ellos tienen algo muy interesante por ejemplo esto es estudios que reducen la violencia doméstica estudios que mejoran la disciplina de la mujer esto es lo que así sería el mundo sin nosotros en nuestras intervenciones entonces esto es el terreno que alcanza a coger un arbolito de 15 metros las hojas la base de datos es colosal por eso necesitamos de tener esta metodología una metodología son 10 minuticos pues yo así yo les acabo esto no se va a hacer la medicina ¿se puede? bueno cuando yo les hablo a ustedes del mes de febrero ustedes todos saben que el mes de febrero tiene 28 días y que cada 4 años tiene 29 días ¿por qué ustedes saben eso? porque es excepcional es información que sale de lo ordinario también saben que el mes de diciembre tiene 31 días y que el enero también porque son excepcionales son el primero y el segundo entonces la única información que nosotros alcanzamos a tener es información que es excepcional salida de lo ordinario y que está asociada cuando nosotros no asociamos las cosas por ejemplo ¿por qué todo el mundo sabe que esto es la hoja de un olmo? a los alboristas hay excepciones que el olmos ya es madre de la rm que el patifoia se le ven a veces pero la mayoría de los olmos tienen esta hoja asimétrica al final entonces nos acordamos siempre que es porque reconocemos por ejemplo un arce y un fresno porque tienen esas yemas opuestas que no son naturales en los árboles o sea los árboles no tienen yemas opuestas los arbustos casi todos pero es excepcional cuando yo le muestro a usted la ronda a René ustedes ustedes sabrán por ejemplo que a René ustedes lo conocieron mucho a René es un arborista naturalista que le gustan mucho los reptiles si cuando René si ustedes lo conocen ustedes asocian a René con la rama a René nunca se les va a olvidar lo que pasa es que los nombres se nos olvidan inmediatamente porque nosotros estamos pendientes de presentarlo y además ese nombre no tiene ninguna información para relacionarla con nada pero si yo relaciono ese nombre con algo como en el caso de René y a René a nadie se le olvida aquí en esta sala que se llama René esta metodología es para que los niños les puedan enseñar a los niños ustedes puedan decir ah esto es muy básico pero de eso se trata de que sea básico y no nos vamos a complicar la vida de que tengamos algo aquí que nos podamos no aprendernos hasta que no lo sepamos sino hasta que sea imposible de olvidar una imagen vale más que mil palabras eso es un hecho si yo a ustedes les digo el cielo es azul y le pongo azul como para asociarlo es la misma cosa no yo les pongo la imagen a ellos ustedes al mismo se van a acordar de ese impacto que tiene eso bueno aquí estamos los beneficios de los árboles van de lo ecológico a lo económico y de lo social de lo estético a lo social lo primero de lo ecológico a lo económico eco se habla de lo monetario a lo ambiental pero vamos a quitar de lo monetario decimos eco ecológico y olvidémonos de lo ambiental decimos ecológico y nos acordamos solo de una cosa eco nos vamos a imaginar un árbol esta es la imagen esta es la imagen que ahora hay más débil palabras un árbol grande un árbol viejo porque entre más grandes y más viejos los árboles mejores los beneficios este árbol es una alcancía es una imagen absurda pero las imágenes absurdas las guardamos tiene ahí el tesoro de pirata y un dólar que le estamos aponiendo cada que vamos a ver un árbol que es una alcancía ahí vamos a imaginar arriba pajaritos antillas y todo eso esa biodiversidad nos va nos la vamos a asociar con la ecología entonces en este momento la imagen que tenemos es que va de lo ecológico o económico ecológico-económico con esa imagen nos vamos a acordar de eso cuando le ponemos gente abajo este es el lado social la comunidad y vemos este árbol con una fábrica con este lado estético esta infraestructura verde en lo inero detrás de este árbol ya nos acordamos ya voy a terminar podría ser mucho más pero vamos a hacer algo sobre él este árbol ya sabemos que es esta alcancía con pájaros arriba el ecológico-ecológico-económico y esta gente que está abajo tenemos niños jugando alrededor de lo social a lo estético porque está poniendo eso tiene un clóset atrás con dos puertas en la puerta a la izquierda ponemos todo lo que es ecológico y económico y en la puerta a la derecha todo lo que va de lo estético a lo social tenemos dos manos con cinco dedos cada uno tenemos dos manos con cinco dedos uno a cada uno entonces en el primero el clima la contaminación la biodiversidad el agua el suelo y valor en la segunda mano en el lado derecho lo visual la comunidad la salud pública seguridad y locomoción que hay en esos en esos cajones que están ahí hay unas carpetas en el primero el clima beneficios que que abarcan el microclima el viento todo lo que tiene que ver con 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 barreras contra la nieve la contaminación el aire y el ruido biodiversidad agua y flora agua y suelos hidrología suelos valor la propiedad patrimonio los regresos los ahorros la durabilidad la durabilidad del cemento la durabilidad de la infraestructura entre más que pongamos beneficios a este árbol más valor va a adquirir el árbol ante la sociedad este último este último cajón de la izquierda el valor está ligado a todos y aquí tenemos el de lado derecho tenemos lo estético a lo visual de lo estético a lo social tenemos lo visual con arquitectura urbana paisaje urbano ornamental la comunidad con ciudades habitables cohesión social educación trabajo negocios empleos patrimonio cultura la salud pública enfermedades sanación terapias lo que vida fisiológico psicológico actividad física trabajo y la seguridad la seguridad pública violencia riesgo loculación cartones ciclovías de tránsito aquí aquí hay 13 al interior de estos 5 cajones 13 esto el 13 se pueden acordar porque es viernes 13 y el 13 trae mala suerte en Estados Unidos y el Europa trae buena suerte y aquí hay 24 estamos hablando de un día de meses asociados 24 horas tienen un día estoy de acuerdo de 24 de 3 de 2 y de 5 muchas gracias aplausos